Hacer streaming con un portátil está bien, es lo habitual, pero hoy vamos a intentar algo diferente. Vamos a intentar hacer un streaming con esta pequeña cajita que no cuesta más de 80 euros. ¿Valdrá la pena? Lo conseguiremos. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. ¡Empezamos! A partir de 1.200 euros puede costar un portátil que esté bien para hacer streaming, pero por sólo 80 euros podemos encontrar estas pequeñas cajitas que también nos van a permitir hacer streaming. Estas pequeñas cajitas son encoder, son equipos muy sencillos y nos permiten transmitir varios protocolos. A partir de ahí podemos hacer un streaming con simplemente un cable HDMI conectado a este equipo y ya podemos con este equipo transmitir a dos plataformas, lo que está muy bien. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos para que lo puedas entender mejor de lo que nos va a permitir. El primer caso que te voy a poner sería simplemente queremos transmitir desde una cámara, conectarlo al equipo por HDMI, ya podríamos hacer nuestra transmisión, o podríamos conectar un equipo por Vmix y conectarlo aquí y hacer una transmisión. Esto nos va a permitir transmitir ya directamente a dos plataformas diferentes. Desde una cámara ya podríamos transmitir a dos plataformas diferentes, por ejemplo YouTube y aquí Facebook o bueno, como quiera. Esto tiene algunas ventajas y desventajas, pero lo iremos viendo más adelante. Y la principal ventaja de esto es que no necesitas un ordenador. Ahora vamos a ver otro ejemplo de usabilidad, en este caso de backup, por si nuestra señal principal falla. Imagina que nosotros transmitimos desde Vmix, OBS o un Atem, por ejemplo, estamos enviando a un streaming, pero podemos tener algún problema y algún fallo y este equipo nos permitiría salir a dos streamings más. Por ejemplo, nosotros desde Atem, Vmix o OBS sacaríamos una salida HDMI, una salida de programa, la enviaríamos a nuestro encoder y aquí tendríamos salida a dos streamings más. También puede que no sea un fallo, por ejemplo, los Atem solo permiten transmitir a una plataforma o OBS también y lo que nos permitiría tener tres streamings, podríamos transmitir YouTube, Facebook y Twitch. Ese sería otro ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de usabilidad totalmente diferente. Imagina que quieres transmitir en una red local, imagina que estás en una empresa y quieres que cada persona desde su despacho vea el streaming, pero no quieres hacer un streaming público o por ejemplo, imagina que tienes una señal en una universidad y quieres transmitirla a diferentes pantallas que existen en la universidad. El caso sería el siguiente, nosotros tenemos nuestra señal de realización, nuestra pantalla, nuestra señal de programa, volveríamos a enviar por HDMI al encoder nuestra señal y transmitiríamos por transmisión local, como vemos aquí, simplemente con VLC podríamos reproducir el protocolo que está transmitiendo ese encoder y llevarlo a diferentes equipos, en diferentes puntos de la sala, una transmisión en red local. Y como siempre, un punto importante es el precio, así que vamos a ver lo que cuesta. Vamos a AliExpress, que es una página que tiene envidia a todo el mundo y no hay ningún tipo de problema. Y pues bueno, vemos aquí las diferentes características que tiene. Este cuesta, en este caso, te voy a dejar este link en la descripción, que cuesta ahora unos 76€, pues más el envío. Y bueno, pero hay diferentes opciones, por un poco más, un poco menos, con alguna otra característica. Pero bueno, este, que es del que vamos a hablar, cuesta unos 76€, que no está mal. Ya hablamos de él un poco por encima en el vídeo de Streaming China, pero me comentasteis que queríais un vídeo más en profundidad, así que es lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco cómo funciona en detalle, puntos positivos, puntos negativos. Así que vamos a empezar por la conexión. Configuración y conexión en este equipo es muy sencillo, no tiene prácticamente pérdidas. Debajo del equipo hay una pegatina donde nos va a poner el número de IP, usuario y contraseña a la que tenemos que entrar. Ahora lo voy a conectar, vamos a entrar y vamos a ver el panel de administración. Lo primero, voy a conectar la corriente. Y lo siguiente, pues por ejemplo, podría conectar el HDMI aquí que tengo preparado, que va a ser con esta señal que tenemos aquí. Y por otro lado, pues tengo que conectar el equipo a la red para tenerlo conectado a mi red. Simplemente así ya podríamos enviar una señal, ya fuera desde un equipo, con nuestra señal realizada, desde una cámara. Pues bueno, simplemente con estas conexiones podemos hacer el envío y podemos pues trabajar con él. Ahora vamos a ver si ya nos podemos conectar al equipo. Y en este caso, la IP que incluye el equipo es la 192.168.1.168. Y vemos aquí que ya nos da el acceso, simplemente tenemos que poner admin, admin. Le doy a iniciar sesión y nos aparece el panel principal. Vemos, aquí nos indica que es un encoder H.264, H.265 y pues bueno, vemos aquí que tenemos status, encoder, OSD y system. Vamos a ver todas esas características. Esta sería pues el status. Un menú central, ahora lo vamos a desgranar un poco más. Y aquí en la derecha es importante porque aparece el lenguaje. Está en chino y está en inglés. Puede ser que cuando lo abras pues esté en chino y va a estar todo esto en chino. En el menú, como vemos, tenemos los datos principales. Tenemos tiempo de uso, como vemos ahora mismo, pues es muy poco, 40 segundos que lo he conectado. Podemos configurar la hora, tenemos uso de CPU, tenemos la temperatura. Un dato interesante es la entrada de vídeo que tenemos, en este caso es una señal HD. También tenemos el sampleo de audio y aquí viene el primer dato interesante. Tenemos un streaming principal, un mainstream y un substream. Es decir, vamos a tener dos opciones de hacer streaming, como te había comentado. En el streaming principal vemos aquí las configuraciones que existen. También simplemente vemos que en este caso vamos a transmitir en H.264, en HD y un bitrate de 6.000. Y tenemos aquí diferentes conexiones. Vemos que tenemos pues transporte stream, HLS, FLV, bueno, diferentes protocolos. Los más habituales, pues como ya sabes, son RTMP y SRT actualmente. Pero bueno, lo vamos a ver ahora. Aquí, al final, si tenemos una señal atacando al equipo, pues tenemos un previo. Simplemente le doy, tarda un poquito y nos aparece un previo de la señal que podemos transmitir. También tenemos aquí el volumen. Vamos a poder chequearlo. Lo podríamos poner en grande. Pues simplemente tenemos un previo. Y en nuestro segundo substream, pues tenemos las mismas características. Es una información principal, como puedes entender. Ahora vamos a entrar al menú encoder, vamos a ir repasando los diferentes aspectos más importantes y al mismo tiempo vamos a hacer nuestro primer streaming para que veas que funciona perfectamente. Como vemos, tenemos aquí encoding type. Podemos modificar en H.265, H.264 y MJPEG. Tenemos aquí los frames por segundo, que en este caso son de 50 a 60. Tenemos el número de GOP, el bitrate, bueno, diferentes opciones que podemos configurar, pues como en cualquier software de transmisión de streaming, como en VMIX, en OBS. No hay ningún tipo de problema. No nos vamos a centrar en qué es cada uno, porque espero que ya lo sepas. Luego existen otros vídeos para conocer mejor, existe información en Wikipedia para conocer todos estos datos y hacerlo aquí es un poco rollo, la verdad. Y bueno, simplemente vamos a ver en encoding type. Yo lo tengo el mismo de la entrada, que creo que es lo más interesante, porque a veces algún portátil, algún equipo nos envía otro tipo de señal, así que él se autoconfigura, que me parece lo más interesante en este caso. Y vemos que aquí lo máximo que podemos transmitir, en este caso, es un encoder HD. No podemos transmitir a 4K ni nada parecido. Tenemos aquí un montón de resoluciones. Yo lo tengo así, como el mismo de la entrada. Y tenemos aquí, pues, diferentes perfiles, como ya sabes, baseline, many, high y podemos controlar el bitrate constante, variable o strong constante. Aquí, la primera prueba de transmisión que vamos a hacer es a ir contra YouTube. Vas a ver que es muy sencillo hacer un streaming. Simplemente aquí, en los diferentes protocolos que existen, vemos que tenemos enable o disable. En este caso, para hacer la conexión a YouTube, que te digo, en este caso voy a ir a este RTMP. Simplemente aquí le tengo que poner la dirección que tengo y aquí viene un dato importante. Vemos que tenemos aquí la URL, simplemente copiamos, la pegamos. Pero aquí viene algo interesante. No nos indica en ningún sitio donde tenemos que poner la contraseña. Como sabes, en todo streaming nosotros necesitamos una stream key. En este caso no lo indica. Lo que vamos a hacer es copiar y para que el protocolo funcione, lo que tenemos que hacer aquí es poner barra detrás de la ruta RTMP y pegamos nuestra contraseña. Simplemente así. Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es aplicar. Aplico, nos dice que está correctamente. Y ahora voy a ir a YouTube y debería estar recibiendo mi señal. Voy a actualizar. Bueno, ya lo tenemos aquí. Y vemos que nos aparece aquí ya nuestra señal. Una vez lo conectas, él va todo loco y envía totalmente a internet donde tú le hayas dicho. Esto lo puedes configurar previamente. Una vez llegas al evento, conectas y ya estarías transmitiendo. Bueno, eso existe alguna desventaja. Pero bueno, lo veremos ventajas y desventajas al final del vídeo. Ahora vamos a ver cómo funciona el segundo stream y qué características tiene. Pero como te puedes imaginar, es igual de sencillo. Simplemente tendríamos que venir a substream y vemos que aquí tenemos las mismas características. Algo que sí que es interesante es que esto es exactamente lo mismo. Pero si te fijas en frames por segundo, en este caso estamos limitados a 30. Es decir, que el segundo stream está más limitado que el primero. No vamos a tener dos salidas completamente HD, Full HD. No vamos a tener esa opción. O sea, que eso es algo que debes tener en cuenta y que es importante. Porque si venimos aquí, vemos que también el tamaño de entrada es lo que se llamaba anteriormente HD Ready 720. Entonces tenemos por un lado una señal a 720 y una señal 1080. Entonces tienes que tener en cuenta que tiene esa limitación. Ahora lo que vamos a hacer para que veas que funciona es hacer un segundo RTMP y en este caso lo vamos a hacer a Twitch. Simplemente copiamos, vamos a la configuración de nuestro encoder, pegamos, venimos a Twitch, copiamos y venimos aquí y pegamos nuestra clave de transmisión. Simplemente recuerda que lo que debes hacer ahora es activarlo. Esto es importante, aplicamos, vemos que ya estamos transmitiendo en Twitch y al mismo tiempo estamos transmitiendo en YouTube. Yo voy a hacer un cambio en Vmix, por ejemplo. Dejadme que haga un cambio de señal. Y lo vamos a ver que cambia automáticamente en Twitch y en YouTube vamos a ver que tarda un poquito más. Pero bueno, tampoco ha tenido demasiada latencia. Vemos que tenemos esa opción. Ahora vamos a ver una de las características de las opciones que me parecen más interesantes de esta pequeña cajita de este transmisor de streaming. Y es que puede transmitir en el protocolo SRT. Hemos hablado mucho de este protocolo ya que es muy interesante. Hay diferentes vídeos en el canal, pero rápidamente te resumo que es un protocolo para hacer streaming que nos va a permitir baja latencia, alta calidad y diferentes protocolos de seguridad. O sea que es un protocolo que funciona muy bien. Funciona muy bien, por ejemplo, para hacer transmisiones remotas. Imagina de un evento, quieres hacer un streaming y llevarlo a tu estudio para rotular, mezclarlo con diferentes fuentes, llevarlo a tus presentadores. Pues es muy interesante. Por ejemplo, imagina en el gráfico este que he preparado. Imagina en un estadio de fútbol. Enviamos a varios compañeros con tres cámaras. Simplemente configuramos estos equipos para transmisión en SRT, cada uno por un puerto. Y hacemos una transmisión remota que llega a nuestro estudio. Entonces tenemos una transmisión remota a muy bajo coste, ya que esto cuesta 80 euros cada uno. El coste es relativamente económico y no necesitaríamos mochilas de transmisión como pueden ser las LightView o este tipo de mochilas. Así que para esto es una opción súper, súper interesante, por lo que me gusta mucho. No tiene coste, el protocolo SRT es totalmente gratuito. Así que configurando esto bien, estoy seguro que tendríamos una buena producción remota. Simplemente con estos tres encoders, si tuviéramos buena calidad de internet, principalmente si queremos enviar tres o cuatro señales, necesitaríamos buen streaming en la salida, buen streaming en la recepción, pero configurándolo bien podríamos tener una buena conexión. Evidentemente no tenemos algunas características de bonding como pueden tener las LightView, pero bueno, tendríamos una opción low cost de opción remota bastante interesante. Ahora vamos a ver cómo se configura. Si venimos al menú del encoder, por ejemplo, recuerda que estamos en el substream y simplemente vemos que tenemos aquí SRT Push URL, que es el que vamos a utilizar. Simplemente tendríamos que poner el protocolo de SRT. Si no lo conoces, en el vídeo de NDI vs SRT está más explicado y tienes un PDF donde puedes conocer más detalle. No vamos a perder tiempo en eso. Simplemente tendría que darle mi IP. En este caso lo voy a hacer por IP local porque me va a resultar más sencillo. Para que lo veáis, simplemente le doy a aplicar. Aplicamos. Ahora lo que voy a hacer es ir a UEMIX y voy a agregar esa fuente SRT. No lo voy a explicar en detalle porque ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Simplemente lo tengo aquí. Tengo un listener por el puerto 30.000, aunque no sería estrictamente necesario. Y vemos que ya me llega esa señal. Cualquier cambio que yo hiciera aquí, vamos a ver que cambia en nuestra proyección SRT. Como veis aquí lo podemos diferenciar por este cuadro de Photoshop que tengo aquí. Y cualquier cambio me estaría llegando aquí. Antes hemos comentado que es muy interesante hacer una transmisión local, por ejemplo, en una empresa. Estamos haciendo una transmisión interna en nuestra propia red local y queremos verlo desde diferentes dispositivos. Pues simplemente utilizando el encoder para añadir la señal desde UEMIX o nuestra señal de programa. Podríamos transmitir a cualquier dispositivo, incluso dispositivos móviles, como vamos a ver ahora que lo vamos a hacer. Ahora volvemos al streaming principal y vemos que tenemos diferentes protocolos. Como habíamos visto aquí, tenemos lo mismo en el main y en el substream. Y simplemente tenemos que activar el que vayamos a utilizar. Yo, por ejemplo, voy a utilizar este. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues vamos a utilizar VLC. Para ello, lo primero que tenemos que conocer es dónde tenemos que atacar con VLC. Y si venimos a status, nos aparecen aquí los datos principales. Nos indica si está desactivado o conectado. Esto no lo habíamos comentado. Ahora tenemos el RTMP activado. Como puedes ver, tenemos el SRT también activado. Si no, nos pondría, como en este caso, no conectado. Copiamos esta dirección, por ejemplo, aunque es HTTP, dos puntos, barra, barra, IP y lo que le hayamos configurado nosotros aquí. Y simplemente, pues ahora vamos a VLC. Vendríamos a medio y vendríamos a abrir ubicación de red. Yo aquí en red, pues lo que tengo que hacer es añadir la URL. La tengo aquí ya. Le doy a reproducir. Y ahora se empieza a reproducir mi vídeo. En este caso, en red local no estamos haciendo una transmisión fuera ni nada. Y, por ejemplo, ahora, si yo quisiera abrirlo con un teléfono móvil, lo que hago es ir a VLC. Y simplemente, pues ya lo tengo preparado aquí. Simplemente sería abrir esa dirección como nuevo flujo. Simplemente le doy y vas a ver que ya estoy recibiendo de manera inalámbrica también esa señal. La verdad es que la transmisión en red local es más útil de lo que parece. Ya lo vimos en un vídeo, si era útil o no, además aplicándolo a Vmix. Pero una de las desventajas que tenía en Vmix es que se hace en el propio streaming. Entonces, Vmix permite tres streamings y si utilizamos red local vamos a perder uno de ellos. En este caso, pues podríamos seguir utilizando Vmix con nuestros tres streamings en el exterior, en WAN. Y podríamos utilizar el encoder para crear esa transmisión en red local. Por ejemplo, imagina el caso de una iglesia. Nosotros transmitimos a una cámara y queremos que vaya a las diferentes televisiones o incluso que vaya al teléfono móvil de los televidentes con un código QR. Pues eso es algo súper interesante. Simplemente escanean y pueden acceder a la transmisión con su teléfono móvil. Es verdad que necesitaríamos diferentes anchos de bandas. Tendríamos que hacer pruebas sobre eso. El streaming es probar, probar y probar. Pero tendríamos esa opción de hacer una transmisión local de manera súper sencilla. Vamos a seguir profundizando en el menú de este pequeño cacharrito, de esta cajita negra. Vamos a ver qué opciones más tenemos. Si volvemos a encoder, vemos que tenemos la pestaña de vídeo. Y en vídeo tenemos pues una opción que yo la verdad no he utilizado nunca, pero puede que en algún caso sea diferente. Por ejemplo, imagina que tuviéramos un equipo, una televisión, pues las hubieran conectado al revés o una pantalla al revés, pues por lo que fuera. Pues tendríamos aquí la opción de hacer un mirror o de hacer un flip. Lo vamos a dejar en flip, lo voy a aplicar y lo vamos a ver en VLC y vamos a ver que nos aparece la imagen pues flipeada. Después tenemos aquí un clipping que no es exactamente qué es. Voy a poner por ejemplo 500 y 500. Creo que es como una redimensión. Lo vamos a ver ahora cuando lo aplique. Y vemos pues que tenemos una redimensión pues para que encaje más en la pantalla. En mi caso, como te digo, no lo he utilizado nunca, pero es una opción pues que puede ser interesante en algún caso. Y algo que no hemos comentado, que quizás te has dado cuenta. Cuando no tiene señal, nos aparecen esas barras. Por ejemplo, si no estuviera llegando la señal de nuestra cámara, vas a ver que al quitarlo, nos aparecen estas barras de control y nos dice pues que no tenemos señal. Por ejemplo, no estaríamos enviando señal de la cámara, algo está ocurriendo. Pues tenemos esa opción. No se queda una pantalla negra que a veces no sabemos si es el equipo lo que está funcionando. Si el equipo funciona y aparece esto, ya sabemos que tenemos el problema en nuestra cámara o en nuestra señal de programa. Simplemente yo lo conecto y en unos segundos vuelve a estar disponible. Vas a ver que enseguida se activa. Vamos a volver con el menú de audio. Es interesante porque tenemos la opción de audio por HDMI embebido o podemos también por analógico, por este conector de mini jack que te he comentado al principio. Podríamos tener una señal HDMI de nuestra cámara y por ejemplo desde un mezclador que nos viniera la señal de la iglesia, que nos viniera el audio en mini jack y hacer esa transmisión sin ningún tipo de problema. Que es algo interesante y que se agradece. Tenemos aquí diferentes opciones de sampleo, de encoder. Como ves aquí tenemos diferentes características. Lo vemos un poco por encima. Si venimos al menú avanzado, vemos que aquí tenemos diferentes opciones, principalmente de configuración de los diferentes protocolos. Por ejemplo, vemos que aquí podemos modificar la latencia del transporte stream. Podemos activar el vídeo, solo desactivar el audio. Bueno, como vemos tenemos diferentes opciones. Principalmente son de configuración interna de cada uno de los protocolos. Ya dependiendo del protocolo que vayamos a utilizar, pues ya tendríamos que buscar si necesitamos alguna de estas opciones. Ahora vamos al OSD, que es una opción muy atractiva, muy interesante, que nos va a permitir añadir diferentes opciones gráficas. Pero antes me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo, pues recuerda que te puedes suscribir. Por supuesto, si tienes cualquier duda o sugerencia, déjalo en los comentarios o simplemente dejar un comentario para apoyar el canal, decir que te ha gustado el vídeo, se agradece un montón. Por supuesto, darle un like también. Y si no estás suscrito ya al canal y te interesa todo este mundo del streaming, del mundo audiovisual, del mundo broadcast, pues que te suscribas al canal ya que intentamos hacer contenido que sea atractivo en esa línea del mundo audiovisual. Ahora vamos a seguir. OSD significa On Screen Display. O sea, básicamente los gráficos que podemos superponer a nuestra imagen. Si queremos alguna de esas opciones, simplemente pues tenemos para el Mainstream y en el Substream es exactamente lo mismo. Simplemente en Mainstream tenemos diferentes zonas a los que le podemos aplicar. Simplemente yo voy a activar uno de ellos para que lo veas. Activo la zona 1 y tenemos aquí el texto. Podemos también darle el tiempo. Por ejemplo, podemos decirle en la posición donde queramos. Yo lo voy a poner, por ejemplo, en 250 y en 250 para que lo veamos claro. Aquí tenemos el tamaño de fuente. Como puedes ver aquí tenemos el máximo de 72. Yo le voy a dar que sí para que lo veas. Podemos cambiar el background y simplemente una vez lo tengamos le damos a aplicar. Va a ser un cambio instantáneo. Como vas a ver, lo vamos a ver en ULC. Y ahora pues como ves, pues tenemos la hora. Tenemos que no está muy bien la fecha correcta. Y pues podemos superponer esto en pantalla. Esto lo podemos ajustar más aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo en cero y vamos a ver dónde se sitúa. Vemos que se sitúa en la parte superior. En la zona 1 tenemos más opciones. Tenemos Scroll Text y BMP y Time. Y esto no aparece en las diferentes opciones. En las diferentes zonas ya solo podemos incluir un BMP y podemos añadir un texto. En este caso, la zona 1 nos da más opciones. Nos da el texto de scroll y el tiempo. En este caso, pues lo vamos a dejar así. Voy a poner en la zona 2 un BMP para añadir los logos. Vemos que no tenemos ninguna ruta aquí, pero si venimos aquí tenemos logo Upload. Tiene una serie de características para elegir el archivo. Y pueden ser o PNG o BMP y un máximo de 500 kilobytes. Yo, como veis, he preparado con logo 1 un archivo PNG. Lo subo, me dice que está correctamente, si no, nos daría un error. Y ahora voy a Mainstream y lo que hago es, vamos a aplicarlo. Vamos a darle BMP y le digo el logo que quiero de los cuatro que disponemos. Le doy a aplicar y vamos a ver dónde nos lo sitúa. Y vemos que nos lo sitúa aquí. También un poco, con un poco de transparencia, que si vemos lo tenemos aquí, el alfa. Y bueno, pues bueno, ya tenemos justamente aquí, no se ve mucho. Voy a cambiar la imagen de Vmix para que lo veáis muchísimo mejor. Y vas a ver cómo ahora tenemos en el gráfico. Vemos que tenemos nuestro gráfico. Lo podríamos situar en el punto que quisiéramos. Alfa, vamos a darle 255. Y como veis, pues bueno, es una opción que os puede resultar interesante. También la opción de scroll puede ser muy interesante. Simplemente ponemos aquí, scroll. Y le ponemos aquí, pues lo que queramos. Yo he preparado un texto, le doy a aplicar y vamos a ver cómo se genera, dónde nos lo sitúa. Y vemos que aquí, pues, tenemos el texto. La verdad es que la tipografía no me encanta. Pero bueno, tenemos una opción más para, por ejemplo, si nuestro directo falla, pues podemos poner ahí si tenemos este equipo como backup. Empezamos en breve, volvemos a conectar, estamos enviando una señal de prueba. Y nos da esa opción, pues que no está mal. Ya hemos visto la parte gráfica y ahora vamos al menú de sistema. Es el último menú que nos queda. Vamos a verlo rápidamente. Y si venimos a Network, vemos que aquí podemos modificar la IP de nuestro equipo. Podemos activarle por DHCP. Yo, por lo general, te aconsejaría que dejaras como viene predefinido, que te va a ser lo más fácil. Igual que las DNS y el NTP, pues esto, por lo general, pues no deberías tocarlo. En el caso de que tengas que hacer HTTP y RTSP necesites alguna modificación, pues lo podrías hacer. En el siguiente tenemos aquí un password para entrar, pues si queremos cambiarlo, no es necesario. También, como hemos dicho, tenemos opciones de TCP. Podemos elegir un archivo de upgrade para cambiarle la versión. Este encoder es chino, es de una marca totalmente desconocida. No sé si algún día podremos encontrar el firmware para hacerle alguna actualización. No lo sé si se podrá contactar el fabricante con el fabricante de alguna manera. Bueno, de momento está aquí. Lo podemos actualizar. No sé si lo haremos alguna vez. Tenemos aquí un reset, por si a veces hemos configurado tantas cosas y nada funciona, pues a veces sí no sabemos por dónde tirar o no nos funciona y antes no funcionaba, pero hemos tocado algo. A veces es tan fácil como darle reset vuelve a todo a los valores de fábrica, con lo que ello implica. También tenemos reboot, que es un reinicio. Simplemente a veces cuando hemos aplicado algún cambio no está mal darle a reboot y que se queden aplicados realmente, ver que se aplican. Y también si tenemos el encoder en alguna ubicación remota y queremos que cada cierto tiempo se resete, pues la verdad es que no está mal esta opción. Por ejemplo, sabemos que estamos transmitiendo en una iglesia todo el día y el encoder, por lo que sea, nos da problemas por la noche o cada 24 horas, pues está bien darle un reseteo. Pues a las 8 de la mañana le podríamos decir que se resetee. Sabemos que todo está al sitio, se ha reseteado, que en estos equipos nunca se sabe y es una opción que la verdad que me gusta y la veo útil. Ahora ya conocemos mucho mejor cómo funciona el equipo y qué opciones nos ofrece el menú, qué opciones nos ofrece el equipo. Ahora simplemente como resumen final, rápidamente cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas me gustan mucho, que tiene la opción de SRT, lo veo muy útil. Segunda cosa positiva es que es un equipo realmente económico, 80€ no es demasiado y lo podemos siempre tener como backup y ese backup a veces que nos salve un bolo, un directo, pues no está nada mal por 80€ tener eso ahí o a veces no te funciona algo en otro equipo, conectas esto y va, entonces dices algo está fallando allí, bueno, que lo veo bien por el precio que tiene, es una opción interesante. Ahora vamos con los puntos negativos que también los hay. Uno es que no podemos emitir en 4K, bueno, todavía estamos emitiendo, haciendo muchísimas emisiones en HD, pero quizás en un futuro necesitemos 4K, pues bueno, tener la opción siempre está bien. Tener opciones de futuro como el códec AV1 para transmitir también estaría bien. ¿Qué cosas más negativas hay? Pues que es de un fabricante chino, en este caso totalmente desconocido, no tiene ni marca, simplemente pensemos que no tenemos soporte sobre el equipo. Otra parte negativa que tiene es que el segundo stream está mucho más limitado. Me hubiera gustado que el primer stream fuera 1080p a 60p y el segundo streaming pues exactamente igual. Que tuviéramos las mismas opciones en los dos streaming, pues para, por ejemplo, con un ATEM hacer un primer streaming y con el encoder poder hacer esos extra dos streamings y no necesitaríamos pagar, pues, agarre stream ni nada parecido con el encoder, lo podríamos hacer. Y otro punto negativo es que si en algún momento no funciona y nos lo llevamos a un directo, lo hemos preconfigurado desde casa y no funciona, si queremos ver qué parámetro no funciona, tenemos que llevar un ordenador detrás. O sea que nos implica llevar el encoder y un ordenador. Y también necesitaríamos llevar el portátil detrás en algunas plataformas tipo Facebook. Así que, bueno, hay algunas opciones positivas que me parece que están muy bien y sobre todo los usos que le podemos dar están muy bien, pero también tiene partes negativas y no es el equipo perfecto, pues por eso cuesta lo que cuesta. Y, pero bueno, que sepamos que está la opción, que existe y que sepamos qué utilidades podemos darle. Este tipo de encoder es un equipo muy barato para hacer streaming. Como has podido ver en los ejemplos, tiene algunas ventajas, algunas desventajas, pero ahora ya conoces mucho más sobre las opciones que tiene y cómo integrarlo dentro de tu producción. Espero que el vídeo te haya sido útil, te haya resultado interesante, pero si tienes cualquier duda o sugerencia, recuerda que tienes para eso en los comentarios. Si te ha gustado, dale un like y si quieres más contenido de este tipo, recuerda suscribirte. Por mi parte, eso ha sido todo. Dame un jelen, nos vemos en próximos vídeos.